Bueno, seguimos en el modo investigación, ya cayó bastante el sol, aún el sol está allá arriba. Allá están los chiquillos descontactados, que están haciendo una breve investigación, por lo menos para ver si hay alguna actividad o algo, aún sigue siendo de día, pero el tema paranormal no tiene hora en realidad, sí fluctúa mucho menos en lo que es del día, pero acá es uno de los puntos que se dice que son calientes, todas estas cruces que están viendo ahora son víctimas de la dictadura chilena, que la gran mayoría no tiene nombre, porque así fueron enterrados, nadie sabe ni quiénes son, ni nada, muy pocos tienen nombre, pero la gran mayoría son cruces sin nombre. Y este otro lado, es un mundo de diferencia obviamente, porque no son víctimas de dictadura, pero es abrumador, la verdad que es abrumador, la cantidad de cruces que hay solamente en este lado. O sea, y venimos de una gran ciudad que es del otro lado, que es el cementerio. O sea, esto es el cementerio, pero del otro lado donde venimos es gigante, creo que eran como 50 hectáreas, algo, eso es una brutalidad enorme esto. Y como ven, estas cosas así las he visto mucho por estos lados, ahora no estoy llegando a ver ninguna, por suerte por este lado, pero sí vi varias tumbas que literalmente estaban saqueadas, o sea, literalmente han sacado los muertos de la tierra. Que imagino que para hacer todo el tema de los rituales y todo eso, como ven todas estas cosas así, todo esto, lo otro que yo vi por lo menos fue más evidente porque estaba la tierra, el montoncito de tierra estaba al lado y la tumba era un pozo. Esta no sabe si la saquearon, si fue simplemente que se vino abajo en la tierra, pero es abrumador la verdad, visualmente es abrumador la cantidad de cruces que hay. La investigación aún no arranca, estamos haciendo, vamos a decirle, como un mini paseo investigación, por lo menos para saber por dónde se puede ir, por dónde no, los lugares que están más, que no tienen pozos, o sea, que no corremos peligro para andar de noche, porque hoy nos vamos a quedar de noche, vamos a hacer una hermosa investigación, espero que nos den las piernas. Yo ya a esta altura, según mi reloj, ya caminé 20 kilómetros. Ya estoy muerto y no arrancó la investigación, pero es abrumador, es abrumador. Y esto lo que ven en realidad es lo menos arquitectónico que hay en el cementerio, porque del otro lado son increíbles las arquitecturas que hay en el cementerio, son impresionantes. Y lo que se da de curioso es que los cuidadores no se animan a andar de noche. Es más, nos han dicho hasta seriamente, con cara seria, de que de noche no andan porque las almas penan. Anda a saber si es cierto o si no, pero lo dijo tan serio que uno le cree, simplemente porque lo dijo tan serio. Vamos a hacerla igualmente, por supuesto, por algo es que venimos, en conjunto, por suerte, con el grupo de contactados, que si no fuera por ellos, no hubiese hecho, pero ni el 4%, por poner un número ultra bajo, de las investigaciones que pudo hacer acá en Chile. Si no fuera por ellos, tanto el preventorio como acá, ni soñando los pudo haber hecho. Así que a los chicos de contactados, que los tengo por allá, que obviamente después lo van a ver el video, estoy muy agradecido normalmente, realmente agradecido, no solamente por la investigación, sino porque estoy pasando espectacular con ellos, porque son chicos recontracopados, son muy buena gente, se pasa bomba con ellos, así que más allá de la investigación, estoy pasando bomba con ellos. Y de noche en la investigación, vamos no solamente a recorrerlo, sino que también vamos a ir a, vamos a llamarle una cripta, vamos a llamarle, no sé cuál es el nombre técnico, porque ahora realmente no me sale, pero con el permiso, por supuesto, debido, nos estamos quedando de noche, y vamos a entrar a ese subterráneo, que son unos 3 pisos, unos 10 metros de altura, donde fuimos de día, que les voy a mostrar más adelante en la investigación, cuando ya esté terminada, y fuimos de día, llegamos a investigar un poco, y era una diferencia abismal, como empezó a cambiar la temperatura, a medida que íbamos hablando, los equipos empezaron a sonar, vimos un poco de magia negra ahí adentro, vimos frascos negros con cosas, o sea, rituales que se hacen, al igual que acá, al igual que acá, cuando vemos que, voy a ver si hago una pausa, una mini pausa en el video, que para ustedes no va a ser nada, y les voy a mostrar esas tumbas saqueadas. Bueno, luego de caminar un poco, ya para que vean, que es cierto lo que yo les comentaba, esto, que lamentablemente, ya lo he visto en otras ocasiones, más para el otro lado, pero esto es lo más gráfico, que yo he visto, por lo menos acá en el camino, la tierra recién, porque se nota que fue recientemente removida, y esto. Feo, la verdad, muy feo, turbio por todos lados, pero lamentablemente, ya lo he visto, en otro lugar dentro del cementerio, y es lo que hacen, ciertas personas, un poco mal, pero que lo hacen más que nada, por el tema de magias negras, y eso, miren esto, miren esto, que yo por lo menos veía, esto es campo, 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 ¿no? Miren, la altura que tiene esto, es enorme ya, tampoco es que yo sea enorme, ¿no? pero, y miren acá, miren esto, yo me meto un poco en el campo, y miren esto, esto es un cementerio, todo es un cementerio tapado, por la maleza, y no solamente eso, sino que ya se han aprovechado, y han saqueado estas tumbas, turbio, realmente turbio, horrible, feo de ver, obviamente, es horrible de ver, pero, es lo que hacen estas personas, que muchos dicen, no, porque son brujas, no, la bruja, no es una persona mala, brujo, bruja, no es una persona mala, si, son personas que no tienen códigos, que hacen estas cosas, para hacer el mal, porque no tiene, otro fin, que sacar cuerpos, para sacarle pedazos de hueso, cráneos, etc, para hacer el mal, posiblemente, hayan algunos que, que quieran vender, eso, mientras que estoy, estoy viendo, acá también falta mucha tierra, como ven, es un poco habitual, el tema este, de remover cuerpos, y llevárselo, pero como les digo, no es un tema de brujo, bruja, como muchos, ya me han comentado, de, porque las brujas, no, la bruja, es como un doctor, hay doctores malos, y hay doctores buenos, estas personas, obviamente, no solamente que no tienen código, sino que son personas muy malas, porque, no solamente que hacen este daño, a las familias, sino que también, es el objetivo principal, de hacer esto, es hacerle daño, a alguien más, voy cerrando el video, voy cerrando este mini, mini video, de review, del review, que horrible, review del cementerio, que espantoso, de, por lo menos, mostrarle un poco, quería, para que vean la magnitud, y esto es una porción, mínima, de lo que es el cementerio, pero quería mostrarles, un poco antes, de, por fin, tener el video, del cementerio, de Santiago de Chile, terminado, que por supuesto, me va a llevar bastante, porque no va a ser fácil, van a ser, seguramente, van a ser muchas horas, de audio, para escuchar, de ver videos, etc, pero quería mostrarles, un poco, lo que se viene, de las familias, de las familias, y, y, Gracias.